En secundarias, el horario extendido, ¿no? Y tenemos ahorita actualmente, pues, un psicólogo en cada una de estas escuelas como parte del programa, del horario extendido. Este programa se llama ADN, que es Ampliando el Desarrollo de los Niños. Y traemos ahorita una situación donde, en promedio, están de dos a tres chicos de cada diez lastimándose, ¿no? Por lo menos son 2.5 de cada diez. Oye, ¿y en qué lugar de la ciudad se está presentando más este caso? Bueno, nosotros estamos trabajando en Punta Oriente, que es donde yo te pudiera decir, ¿no? Digo, sé que en otros lados están bien caros, pero pues, te puedo hablar nada más de la zona sur-oriente, ¿no? Ok. Ya en Jardines de Oriente, Camino Real, toda esta zona del aeropuerto, pues, ¿cuáles son los factores? Exactamente, en una de las seis etapas de Punta Oriente, pero claro que, este, desde Camino Real, como bien dices tú, Punta Naranjos, Ladera de San Guillermo, para, este, ¿cómo se llama? Y, pues sí, Punta Oriente, Camino Real, Puerta Sabona, todo esto. Ok. Oye, ya hay, pues ya fruto de la intervención que están teniendo ustedes con la población estudiantil, pues, ¿cuáles han sido los factores que han detectado como posibles detonadores de que se estén lastimando? Discúlpame, ¿se está como interferencia o cortando? Ok. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí sí, ah, sí, perfecto. Ok. Oye, te preguntaba, ¿cuáles han sido los motivos que han encontrado ya en la intervención para que los chicos estén haciendo esto a sí mismos? Bueno, los, un motivo que así, los psicólogos son los que tienen más el expediente y la información más concreta, pero, eh, se ha visto mucho como el dolor que traes dentro, lo manifiestas lastimando tu cuerpo afuera, ¿no? Ok. Este, y este dolor, pues, habla de desintegración familiar, eh, de una, ahora sí que, pues, es una zona que está afuera de la mancha urbana, es una zona que no tiene clínicas, no tiene áreas como de distracción o comercio cercano, ¿no? Eh, entonces, hay mucho asignamiento, ¿no? Hay de seis a ocho personas viviendo en cuarenta y cinco metros cuadrados, porque son, pues, son piscitos de casa en realidad, no son casas. Entonces, es, es mucha la situación que, que, que hay, muchos elementos, como, eh, casas abandonadas, este, vamos, mucha violencia en general, ¿no? Así es. Oye, ya para finalizar, ¿alguna cifra de la población afectada en aquella zona de la ciudad? Gracias. Habitaciones abandonadas. Sí. Ahorita está entre un treinta y un cuarenta por ciento. Pues que es inevitable, es muchísimo, no manches, sí, pues, con razón. Disculpa. Que es alarmante, ¿no?, la situación. Sí, bueno, digo, hace cuatro años, era un sesenta por ciento de casas abandonadas. Ahorita, gracias a los que ya se han ido habitando, digo, ahí nomás quedan, si mucho, pues, un treinta, treinta y cinco por ciento de casas abandonadas, porque han ido habitándose de una u otra forma. Para una, sí, pues, sí es alarmante, como dices tú. Sí, de... Ahora, otro detalle. Punto Oriente comparte dos municipios. El municipio de Chihuahua y el municipio de Aquiles, Hernán. Este fraccionamiento lo construyeron en la frontera, en ambos municipios. Y este es otro detonante, porque hay prestaciones o beneficios que tal vez no residen de ese municipio y si del otro, que sé yo, ¿no? ¿Sí, bueno? Sí, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ah, no, no, si me escuchas, ok. Sí. Digo, pudiera también, eh, pasarte de igual que el teléfono del psicólogo, que él sí tiene como datos más fuertes de las causas que ellos brindan y todo, ¿no? Ok. Sí, oye, si me lo puedes mandar por WhatsApp, te lo agradecería muchísimo. ¿Ese es tu celular? Así es, aquí me puedes contactar cualquier cosa, ahí en un radiólogo. ¿Tú, de nuevo, por favor? Génesis Márquez de Radiólogo. Génesis Márquez de Radiólogo. Así es. Ok. Corale. Pues muchas gracias, Luis, te agradezco muchísimo y que tengas bonito día. Hecho. Bye, bye. Bye. Chao. 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 Gracias.